Por primera vez la JEP acusó a un excongresista por delitos de lesa humanidad que según el tribunal le costó la vida a por lo menos 20 personas en el departamento del Caquetá hace dos décadas. Catalina Vargas, ¿quién es el excongresista? Pues mire, se trata de Luis Alfredo Almario, excongresista ya procesado por la denominada parapolítica, quien se convierte en la primera persona en ser llamada a juicio por parte de la Fiscalía de la JEP por delitos de lesa humanidad como asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. Hay que señalar que según la Fiscalía de la JEP, este hombre sería el responsable de al menos 20 asesinatos y otras desapariciones forzadas, pero además también sería el responsable de la masacre de los Turbay, Cote y algunos de sus simpatizantes. Este hombre, el excongresista Luis Fernando Almario, se convierte en el primer acusado por parte de la Fiscalía de la JEP por delitos de lesa humanidad como asesinatos, secuestro y desplazamiento forzado. Él era el líder de un entramado político que se apoderó junto con el bloque sur de la FARC del poder político en el Caquetá. Y para llegar a ese poder, según la Fiscalía de la JEP, hizo una alianza criminal para eliminar a su principal contendor político en ese departamento, Diego Turbay Cote, asesinado junto con su madre Inés Cote de Turbay, tres escoltas, el conductor y un acompañante, el 29 de diciembre del 2000, pero sus crímenes fueron más allá, según la investigación. No solo es por el secuestro y homicidio de los miembros de la familia Turbay Cote, sino de un gran conglomerado de personas que hacían parte del grupo político turbayista en el Caquetá. En total, según esta lista de la JEP, serían 20 asesinatos, además de secuestros y desplazamientos forzados, los que se cometieron con la complicidad de Almario y las FARC, según la Justicia Especial de Paz. Ahora, Almario deberá enfrentar un juicio en calidad de coautor y será la sección de ausencia de reconocimiento del Tribunal para la Paz quien defina si es hallado culpable.